Hola a todos, Antonio Navi de nuevo. En esta ocasión quiero presentar una serie de videos que voy a estar subiendo relacionados a la bolsa americana de valores. Va a ser un watch list semanal de las emisoras que están formando mejores patrones de momentum que a mí me han servido en la bolsa americana, en Wall Street. Entonces voy a estar subiendo alrededor de unas 5 emisoras semanales, los mejores setups. Emisoras que tienen volumen promedio por encima de 100.000 acciones, que sean traidiables. El setup puede ser tanto bullish como bearish. Va a ser formaciones de múltiple resistencia porque me han funcionado bien, breakout técnicos. La bolsa americana de valores es mucho más lenta, todos lo sabemos, mucho más lenta que la bolsa de Estados Unidos. Entonces es por eso que voy a utilizar marco diario y en ocasiones marco horario, que también da buen setup. Normalmente yo opero intradía, gráficos de 5, de 3 minutos. Pero en esta ocasión quiero traerles algo más adaptado al mercado mexicano. Voy a utilizar estudios, simplemente medios móviles simples de 20, 50, 100 y 200 sesiones, que son para mí muy importantes, son niveles psicológicos importantes de mediano plazo. Las operaciones en general o la visión técnica que voy a dar es orientada a próximas sesiones, a ver cómo se comporta en la semana. Entonces también subiré un video en la semana, una recapitulación de cómo se comportaron estas emisoras. Lo hago con fines de aportar algo a la comunidad TRMX, porque la mayoría opera en la bolsa de nuestro país, es muy importante. Y bueno, les recuerdo que ninguna de las emisoras expuestas aquí o de las operaciones son recomendaciones de compra o venta, simplemente son una visión personal que podría aportar algo en el análisis de cada uno. Espero que les guste y muchas gracias.